Bueno, aquí en Colombia estamos tratando de entender un poco este fenómeno de lo que estamos viendo en Cerro Bravo, que es un volcán que se encuentra en el departamento de Tolima, a 22 kilómetros del Nevado del Ruiz, en otro departamento que es un volcán que está en bastante actividad, y nos estamos preguntando sobre las hipótesis, sobre la emisión de gases en las laderas del volcán Cerro Bravo, por eso hemos establecido contacto a esta hora en las noticias con el doctor, el profesor Guillermo Rienda, que hace parte de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Mecánica en Imperium College London. Bienvenido a Redman Noticias, doctor Guillermo, es un gusto. Hola Michael, encantado de conoceros y hablar con vosotros. Bueno, doctor Guillermo, ya hemos visto que se descarta de tajo que tenga que ver con actividad volcánica en Cerro Bravo y en el Nevado del Ruiz. En su experticia como profesor de ciencias del fuego en el Departamento de Ingeniería Mecánica del Imperium College London, ¿cómo podemos entender esa emanación de gases? Desafortunadamente no he estado en el Cerro Bravo, por lo menos no aún. Entonces la información que puedo compartir ahora es todo basado en las imágenes que he visto, en los informes de expertos colombianos y en la información en otros medios. Y todo lo que he visto, todo, es compatible con lo que se llama un incendio de combustión latente. Son incendios soterrados en el subsuelo, no hay llama, no tienen llama, y lo que se quema es el suelo. Habría que ver qué tipo de suelo hay ahora mismo en ese sitio. Podría ser que es turba, que es un suelo rico en carbono, o quizá sea una beta de carbón o otro tipo de suelo. Este tipo de suelo, como la turba, cuando están secos, cuando les falta agua, se vuelven muy susceptibles de combustión. Y cuando se queman, no se queman con una llama, se queman en el interior, crean una cavidad en la que se quema, y eso es lo que se ve en las imágenes que he visto en los medios. Se ve una cavidad al rojo vivo, indicando una temperatura altísima. Y ya de las imágenes, ya puedo decir que ese incendio lleva varias semanas, incluso quizá varios meses quemándose. Doctor Guillermo, escuchábamos también las versiones de unos analistas expertos en Colombia que posiblemente puede haber sido un rayo que llegó y pudo incendiar esa zona. ¿Usted lo podría también entender de esa manera? Sí, el proceso de ignición, cómo se inició el incendio, eso va a ser difícil de aclarar y va a llevar mucho tiempo en entenderlo. O sea que nadie lo va a poder saber en este momento. Pero en general, las fuentes de ignición típicas de estos incendios son... Puede ser un rayo, la calle de un rayo puede generar un tipo de incendio así, quizá quemando un tronco de un árbol, que luego pasa al subsuelo y después de varias semanas el subsuelo en sí empieza a arder. ¿O podría ser un proceso natural de autocalentamiento? Esa es la posibilidad que más me interesa a mí, porque el hecho de que hubiera actividad volcánica en el subsuelo, cercana, no que haya contacto directo con la lava, pero que quizá el subsuelo esté caliente porque haya actividad volcánica a cierta distancia, eso aceleraría lo que se llama la ignición por autocalentamiento, que es una ignición sin evento externo, es el mismo sistema, la misma turba, cuando está muy seca puede empezar a quemarse. Es una cosa extraña, pero puede ocurrir en el laboratorio, lo hemos reproducido aquí en Londres. Y el otro posible método de ignición es una actividad humana, antropogénica, accidental, nadie lo quiere, pero quizá haya ocurrido, quizá un cigarrillo se cayó, quemó unas ramitas y las ramitas con llama y luego las llamitas pues prendieron el suelo, eso no se puede descartar por ahora. La emanación de gases que sale es como cuando estamos haciendo, pues voy guardiándolas, pero cuando hacemos una especie de asado y que el constante viento y el oxígeno va avivando un poco más ese carbón que está debajo del subsuelo. Sí, efectivamente, de hecho no es normal hablar de incendios latentes de ese tamaño, pero todo el mundo conoce la combustión latente, es el cigarrillo. El cigarrillo es un proceso de combustión con una industria gigante, todo el mundo sabe sobre fumar o de otros que fuman, pero no tiene llama. Y los humos que produce son unos humos con una fuerte componente de materia orgánica, en el sentido de que son más tóxicos, mucho más tóxicos, que los humos negros que vemos en incendios forestales con llama. Eso, de hecho, yo creo que es el peligro número dos de este caso que está ocurriendo en Cerro Bravo. Es el hecho de que esas emisiones habría que seguirlas de cerca para que no se acumulen cerca de las personas que estén en la vecindad. No sé si hay algún tipo de población o edificios cercanos o la carretera, pero las autoridades deberían echar un vistazo a seguirle el rastro al humo. Y el riesgo número uno, por supuesto, es el gasoducto y la carretera. Es un incendio que está muy cerca, demasiado cerca, de infraestructura crítica como la carretera y el gasoducto. Y eso a las autoridades les ha preocupado, como ya se ha visto que han cortado el suministro. Y eso también me preocupa a mí. Doctor, profundicemos sobre este asunto de las investigaciones que ustedes han podido desarrollar y entender. Sobre los gases tóxicos, por ahí vemos que solamente hay como una especie de sombra y siguen pasando vehículos. Es decir, ese tramo debería estar cerrado y hay poblaciones. Obviamente es una zona muy rural. Colombia es un país de zonas rurales, de campesinos. También tendrían que ser evacuados de esa zona porque representan. Esos gases son tan tóxicos. Sí, no hace falta evacuar. La reacción no tiene que ser tan urgente y tan tremenda. Estos gases son tóxicos, pero no son tóxicos inmediatamente. Son tóxicos a largo plazo. En el sentido de que nadie debería estar respirando estos humos durante días y días. O sea, que no hay que evacuar. Eso seguro que no. Pero lo que sí que propondría es que las autoridades tuvieran un seguimiento continuo del incendio. Porque este incendio se va a mover. Se va a mover despacito. Se va a mover quizá un metro cada semana o un metro cada mes. Pero se va a mover. Y casi seguro que este no es el único foco del incendio. Los llamamos hot spots, no puntos calientes. Estoy seguro de que no es el único. Probablemente hay más. La pregunta es dónde están. Y sobre el peligro que significa con los gasoductos, ¿es que eso podría generar una explosión en cadena? ¿Ese es otro de los grandes riesgos? Bueno, ese sería el peor de los casos. O sea, eso sería realmente lo peor de lo peor que podría pasar. En el sentido de que probablemente no va a ocurrir, porque sería muy malo. Pero el intenso calor que genera el incendio, hemos visto las rocas al rojo vivo, eso dilata el suelo y puede dilatar y dañar el gasoducto. No creo que esté a ese punto. Tendría que mirar y tener más información. Yo creo que el gasoducto no está en peligro inmediato. Pero sí que es verdad que habría que seguir la temperatura del gasoducto para asegurarse de que no se está calentando demasiado rápido. Eso sería importante. El hecho de que las autoridades ya hayan reaccionado y la hayan cortado, eso está bien. Están siendo cautos. Están actuando de forma que no haya riesgos. Desgraciadamente tiene consecuencias para la gente que vive del gasoducto, eso lo siento muchísimo. Pero bueno, estoy seguro que las compañías y el gobierno están mirando el estado del gasoducto para ver si lo pueden reactivar o alternativas posibles. Sobre esos misterios, porque obviamente toca tener los reflejos y los análisis que se han hecho en otras partes del mundo de estos fenómenos que algunos llaman misteriosos del fuego, por ejemplo, en Australia, en el Monte Vigan. ¿Qué se puede decir de ese asunto? Sí, el Monte Vigan que está cerca de Sidney, ahí he estado yo. Ese es el incendio más antiguo del mundo. Lleva quemándose 6.000 años. Continuamente 6.000 años. Es un fugo de combustible latente. Ese caso específico es una beta de carbón, no es turba, creo que no está relacionado el combustible con lo que está pasando en Colombia ahora, pero es para darte una idea, para daros a todos una idea de la magnitud y la dificultad de esos incendios, que son realmente difíciles de apagar. Hay muchos casos, hay un caso en Estados Unidos también de una beta de carbón que se está quemando debajo de un pueblo, un pueblecito, una ciudad, que se llama Centralia, que la tuvieron que evacuar. Y ya no existe Centralia, se puede visitar, pero no existe, nadie vive allí. Y en Indonesia todos los años, todos los años, hay incendios bestiales de combustible latente que queman la turba y cuando coincide con el niño, el fenómeno climatológico del niño y la niña, crea incendios gigantes que nadie puede apagar, hay que esperar a que lleguen las lluvias. Entonces, en ese sentido, este incendio por ahora es pequeño, es un único punto caliente que han descubierto, quizá haya más, pero no es tan tremendo como lo que pasa en Australia, lo que pasa en Centralia, en Estados Unidos, ni en Indonesia. Pero se puede aprender de todos esos casos. Yo he estado en todos estos incendios que he dicho y me encantaría ayudar a Colombia, si puedo. Hay uno que lo llaman el incendio zombie y está cerca de Siberia, en Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman así? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué lo llaman así? Los incendios zombie, no es uno, son varios, ocurren típicamente en el Ártico, en las zonas muy frías, donde el suelo es abundante en materia orgánica, en materia alto en carbono, no porque hay mucha agua, sino porque hay mucho frío. Es un tipo de turba que ocurre en el bosque boreal y son susceptibles a la combustión latente. Entonces los llaman zombies porque primero ven las llamas con el satélite en el verano ártico y luego las llamas desaparecen y viene el invierno y después del invierno, cuando llega otra vez la primavera, las llamas vuelven a aparecer exactamente en el mismo sitio donde dejaron de verse en el otoño. Y lo que ha pasado es que las llamas desaparecen, pero se prende de forma de combustión latente el suelo, el satélite deja de verlo, llega la nieve del Ártico, cubre completamente el suelo, la combustión continúa debajo de la nieve, no en la nieve, sino debajo de la nieve, y cuando la nieve desaparece y viene otra vez el buen tiempo del Ártico, todo es relativo, aparecen las llamas otra vez. Entonces, desde el punto de vista del satélite, dicen, este incendio había muerto y ha vuelto. Es un zombi, pero en realidad lo que pasa es que se convierte en combustión latente, se quema durante el invierno, durante meses, debajo del subsuelo y luego vuelve. ¿Cuántos incendios subterráneos hay de este tipo en el mundo, Guillermo? ¿Activos ahora mismo? En el orden de mil o mil, dos mil. Hay muchos en India, hay muchos en China, hay muchos en países, no en países, sino hay muchos en sitios tan lejanos de las personas que nadie les importa y lo dejan quemarse. Los únicos que se apagan son los que tienen efectos con las personas, la infraestructura, la calidad del aire, esos son los que se apagan y esos son los que se estudian más. ¿Entre mil y dos mil? Sí, 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 activos ahora mismo. Y van y vienen, como nos decía Zombies, porque pareciera que se desapareció y volvió a resurgir. Sí, sí, incluso muchas veces las autoridades piensan que lo han apagado y lo celebran con una gran celebración y a los tres años ha vuelto. O sea, ese es un incendio zombi de verdad. ¿Y hay cómo apagarlo o eso es la naturaleza? O sea, no hay cómo contenerlo. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero nada es fácil. Lo que mejor funciona, pero es lo más difícil, es retirar el combustible. Es muy difícil. Habría que identificar cuál es el combustible, si es turba, si es carbón, identificar dónde está y casi desde un punto de vista militar es retirar, cortarle, hacer un cortafuegos entre el fuego y la siguiente unidad de combustible. Eso se puede hacer. Pero eso requiere, por ejemplo, los geólogos tienen que ayudar porque ellos conocen lo que hay en el subsuelo. Entonces sería importante, si es carbón, si es una beta de carbón, pues seguirla. Si es turba, ver dónde está la profundidad de la turba. También lo que se puede hacer es controlar desde el punto de vista parcial, con agua. El único es que requiere mucha agua, muchísima agua, muchísima más agua que un fuego forestal con llamas. Tanta agua que normalmente la gente no puede llevar tanta agua al sitio. En Estados Unidos esto ocurre, han tenido que incluso cambiar el curso de ríos para inundar zonas y luego volver el río a su sitio. O sea, muchísima agua. No sé si hay disponibilidad de tanta agua ahora mismo allí en Cerro Bravo. Y también se puede compactar, se puede identificar. Los fuegos de combustible latente tienen chimeneas por las que sale el humo. Esas son las que normalmente se estudian más porque llama la atención. Hay una anomalía térmica y la gente va a verla. Pero luego hay unas chimeneas que no tienen anomalía térmica porque es donde entra el aire. Entonces había que encontrar dónde están las de entrada y las de salida y tapar las de entrada para que el fuego se quede sin oxígeno. Es muy difícil apagarlo así, pero lo que se puede hacer es bajarlo en intensidad, bajarlo en velocidad y quizá una combinación de cerrar la entrada de oxígeno y cerrar las chimeneas de salida y añadir agua y quitar con franjas parte del combustible. Todo combinado, a lo mejor sí se puede hacer algo interesante y reducir muchísimo el tamaño del incendio. No es una tarea nada fácil y más porque se trata del subsuelo. No sabemos cuántos kilómetros o metros puede haber ese incendio abajo, doctor Guillermo. ¿Se tiene estimado o eso depende? Sí, bueno, efectivamente. Probablemente son metros. Probablemente son metros porque el incendio sigue usando el aire de la atmósfera. Entonces no se puede alejar mucho de la superficie. Se puede alejar más de lo que pensamos. En Australia, por ejemplo, en Vigen, cuando yo estuve allí hace 5 o 6 años, yo estimé que el incendio estaba como a unos 20 metros de la superficie, que es bastante profundo. De hecho, estaba tan profundo que casi no se notaba en la superficie. El caso de Colombia se nota perfectamente en la superficie. De hecho, se puede ver incluso las piedras incandescentes, lo que significa que el incendio está muy cerca y por eso lo hace más potente. De hecho, por eso lo confundieron como una posible expresión volcánica. Eso es exactamente lo que pasó en Australia en 1828. A las autoridades británicas les llamaron, les dijeron, hay un volcán cerca de Sydney. Nunca hemos visto un volcán activo en Australia. Y mandaron a los expertos y cuando llegaron dijeron, esto no es un volcán, esto es un incendio. Les llevó un mes. Y justamente se confundieron porque era un momento en el que el incendio allí en Began, en Australia, estaba tan cerca de la superficie que aquello era como una caldera incandescente con humo y el rojo del incendio. Y parecía una erupción volcánica, efectivamente, pero no lo era. Ahora no está así. Ahora vas a Australia y al revés. Es muy profundo y casi no hay anomalías térmicas en la superficie, pero sigue activo y todavía tiene combustible para partir para adelante. Doctor Guillermo, la naturaleza y en esa simbiosis que hay, quizás ese calor puede de alguna manera repercutir en el volcán en Cerro Bravo o eso es independiente, ahí no pasa nada. No lo sé. No soy vulcanólogo y sé muy poco, bueno, no sé nada de volcanes. Mi impresión es que hay movimientos de tierra. La roca se expande, el suelo se expande. Se crean cavidades que pueden caerse y haber colapso. Pero yo creo que esos movimientos de tierra son muy pequeños comparado con la magnitud de movimientos que los vulcanólogos estudian. Entonces yo diría que es insignificante, pero me encantaría que un vulcanólogo lo dijera, ¿no yo? Y por último, doctor Guillermo, muchas gracias por sus explicaciones que son para incluso escribir novelas. Si uno llegara a pensar, ¿esto puede ser largo? Porque el gobierno y las autoridades regionales tomaron la decisión de cortar el servicio de gas por ocho días. Eso ha generado ya un trabajo bastante fuerte. La gente necesita gas para cocinar, para moverse en el transporte. Y en este momento se está generando una especie de crisis social. Y dijeron, bueno, por ocho días, ya eran nueve, pero ya nos faltan ocho días para el corte completo de gas. Pero esto puede ser mucho más largo. Un incendio como lo contaba en Australia, más de 6.000 años. No creo que este dure 6.000 años, Michael, pero sí va para largo. Mi experiencia con estos incendios es que todo el mundo quiere que desaparezcan inmediatamente, pero duran semanas, meses. Y este en particular, dependiendo de qué combustible sea, puede ser que dure meses. Y también, Michael, también significa que esto no empezó hace tres días. Estos incendios son muy lentos, pero son muy cabezotas. Si se descubre ahora y es así de intenso ahora, este incendio lleva semanas, incluso meses de propagación. Pues ahí está fantástica la explicación de este fenómeno que estamos viviendo en Colombia. El doctor Guillermo Rey, que es profesor de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Mecánica, experto en ciencias del fuego en el departamento allí, en el Imperial College London. Gracias por darnos sus explicaciones y esperamos tener otra oportunidad de hablar con usted, doctor Guillermo, sobre su sapiencia. Gracias por estar en Redman Noticias. Muchas gracias. Ánimo, Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!